Música 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 Es un desastre Es un desastre Un desastre Un desastre Un desastre Nada que un día Se pido Si nunca te hubiera Conocido Un desastre En un desastre En un desastre En un desastre Y en un desastre En un desastre Ciste otro Es de una idea ¿Quién tiene que hacer? Ya en un desastre En un desastre Ayer Gracias. 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 Gracias.